¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de... ¡Sagustime! En el día de hoy vamos a hacerle una broma a la teacher, ¿saben cómo? ¿Cómo? Con pirañas que es la mar... ¿Con pirañas? Unos peces de piraña que se la van a comer. Ajá, que se la van a comer y la van... le van a comer la carne. Mira, el novio de la teacher está en una máquina. ¿Para qué? Va a poner un vidrio en la piscina para que ella pueda desfilar. ¿Que se desfila? Que pueda caminar como una modelo por la mitad de la piscina sin que se hunda. Pero nosotros vamos a dañar el vidrio para que ella caiga a la piscina y se la coman las pirañas. ¿No? Yo sé cómo... cuando vaya a pasar sería bueno, ¿sabes qué? Me gustaría que cuando vayan a pasar, en verdad, cojamos un rifle, le disparamos al vidrio y que se caiga. ¡Osh! ¿Con qué rifle le vamos a disparar al vidrio, oye? Pues con el rifle fantasma perdido. ¿Sí? ¿Viste cómo está decorada la casa? Mira, la casa está toda decorada de Halloween. Este es de la temporada de Halloween de Scary Teacher. Mira, tiene colmillos en la entrada. ¡Uh! ¿Cómo te voy a comer? ¡Ay, mira la luna! Sí, es como... ¿Mírate la araña de Spider-Man? Sí, pero hay esos colmillos como si entras te voy a comer. Si entras te voy a comer. Mira, Spider-Man, déjate la araña. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡También, amigos! ¿Habían murciélagos? Sí, pero los que sepan suscribirse, pues por favor, dejen ahí un comentario de cómo no suscribirse. Sí, nosotros les enseñamos. Chicos, necesitamos este recipiente que es donde está guardada la comida. ¿Sí ven que acá es la carnicería de la Teacher? ¿Carnicería? Donde guarda toda la carne. No se llama carnicería, se llama comidía. ¿Comidía? 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 Sí, porque comen mucho ahí. Ahí la Teacher corta la carne, entonces nos llevamos este recipiente con carne para llamar a nuestras pirañas. Mejor dicho, a nuestras amigas pirañas. Nuestras amigas pirañas. Nos vamos a llevar un poquito de torta por si la Teacher se nos aparece, le damos un pastelazo. O mejor dicho, vamos con él y le tiramos. Y nos vamos a llevar este martillo de vidrio que está en la cocina. Ya sé, ¿para qué? ¿Para pegarle? Y cuando pase, le ponemos un tinte para que ella piense que hay un vidrio, pero en verdad no. Ay, quedamos atrapados en la ventana. ¿Sabes cómo me gustaría que fuera en verdad? ¿Cómo? Me gustaría en verdad que el niño tuviera que poner tinte. ¿Tinte? Mira esa luna tan grande, Santi. Sí. ¿Y la viste? Sí. Ay, mira dónde están las pirañas, mira las pirañas, mira las pirañas, se nos montaron las pirañas. No, nos hicieron perder, no. ¿Qué pasó? Chicos, volvimos a empezar y a continuar donde estábamos. Ya saben que no se pueden acercar a la piscina, porque si se acercan a la piscina, las pirañas los van a morder. Entonces, la carne que traíamos en el recipiente la botamos a la piscina y con el martillo rompemos el vidrio. Pero no tienen que acercarse mucho, porque como ya lo vieron, a nosotros nos mordieron las pirañas por acercarnos a la piscina. Entonces, no se pueden acercar mucho, porque si no, los comen. ¿Viste cómo nos comieron? No sé por qué, porque no pueden llegar a revivir. No, tienen que volver a empezar de ceros como nosotros. Pero nosotros quisimos dejar el video de cómo nos comieron las pirañas para que a ustedes no les vaya a pasar. Entonces, ya saben que no se pueden acercar mucho a la piscina. Mira, ahí viene la teacher ya. Yo creo que en verdad, yo creo que en verdad, en verdad va a venir la piraña, amiga. Va a venir la piraña, sí. Aunque me gustaría, en verdad, que uno tuviera que poner tinte en forma de vidrio y que la teacher pasara y cayera en el tinte. A ver. Se convirtió en un murciélago. Murciélago de cabeza. Un amigo de la teacher. ¿Sí? ¿Y ahora qué? La teacher va a desfilar, mira. Mira, va a desfilar por el vidrio. Pero nosotros lo dañamos y se la van a comer. ¡Vamos, amiga! Se cayó. Mira, se la están comiendo. ¡Ah, no, 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 no! ¡Juguemos! Chicos, si les gustó este video no olviden dejanos su like y no olviden suscribirse en la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Háganle caso a sus papás, díganle a sus fans que se suscriban y que dejen sus likes. Y solo otra vez que dejen su nombre. Y los queremos mucho. Y los queremos mucho. Y dejen sus comentarios aquí abajito, ¿bueno? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Silky! Y haganle caso a todos sus papás y a sus familiares. ¡Adiós!